Que el expediente es el que debe hablar y habla por sí mismo. No recuerdo las particularidades del caso, porque para mí en su momento era un expediente más, de cientos que se firmaban cotidianamente. Pero sí puedo asegurar de que para que yo haya firmado una resolución tiene que haberse cumplido absolutamente todos los pasos y requisitos técnicos y legales. De modo que no tengo nada para decir, será el expediente el que hable por sí mismo cuando se lo requiera, si es que en algún momento lo requiere la justicia. Raúl Costa fue secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba durante la gestión del gobierno de Juan Schiaretti. Hoy, tras haber terminado su mandato, se enteró por los medios de comunicación que en unos días un grupo de personas realizará una denuncia en su contra por una aprobación de obras en las sierras de Córdoba. Está tranquilo y habló de la campaña política. Yo creo que esto debe ser un tiro por elevación. Para el exgobernador Schiaretti, porque yo era funcionario de él y seguramente estamos a menos de 60 días de una nueva elección, de la elección que va a definir los diputados nacionales por Córdoba. Y siendo Schiaretti quien ha ganado claramente en las primarias del 11 de agosto y quien va a encabezar la lista de Unión por Córdoba, es prácticamente un hecho que esto debe obedecer a una movida de tipo político. Pero bueno, son las reglas del juego. Lo malo, si cabe el término, en este caso es que me ha tocado a mí ser un poco el pato de la boda, pero esto va a durar muy poco, porque a poco que se me cite o se pide el expediente, se terminan las discusiones.